En ese escenario, un saludito muy especial para ustedes, mis mejores deseos, nuestros mejores deseos, de parte de Julián Turizo y de Manuel Turizo. Eso, muchas gracias. Con gusto. Gracias. Gracias a todos. Gracias. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Más fuerte, más fuerte, México. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el coro? No se pide en el mar Gracias mi gente Yo quiero escuchar una viola ¿Dónde esta America? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? A ver, sabes que digo Yo quiero escuchar ahora ¿Dónde están las mujeres de México? Que le darían un besito a Manuel Bueno, bueno, bueno Yo creo que Julián tampoco se queda atrás Un besito, ¿quién le da un besito a Julián? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Qué bien, José! ¿Cómo vas a vivir? Me denigro de tus ojos ¿Cómo sabrán tus hijos a los ojos? Quiero ir más allá Y quiero entregarlo Te quiero cargar Todos mis hijos Y cuando estemos solos Y será solo mía Lo que es más en tu cuerpo Será mi poesía Dile Bésame Ábramelo y me mata Mejora tu cuerpo Es un placer Yo de ti quiero Conocer Y bésame Ábramelo y me mata Mejora tu cuerpo Es un placer Para de ti que quiero Conocer Deo Música 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 ¡Pero! ¡Ay, cómo besa, cómo besa! ¡Ay, cómo besa! ¡Ay, cómo brilla, mi mejor placer! Ella misma te la puede lo hacer Me tome el baile, que sus intuas Me saca fuego y me tortura Esa boquita, una locura Si te hace quita, que sabrosura ¡Qué bien! ¡Habla, me lo he de ver, amor! Recuerdo en tu cuerpo Me lo he de ver ¡Todo te quiero! ¡Atrápete ahí! ¡Toma la mano de él y me guájame! Recuerdo en tu cuerpo, es tu poder ¡Todo te quiero! ¡Atrápete ahí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Díselo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Habla, me lo he de ver! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Habla, me lo he de ver! ¡Uno, Buya! Sube, 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 Sube! No quiero escribir, no le digo a tus ojos, ay cómo saldrá Tus sueños de los ojos, quiero me saldrá No quiero escribir, no quiero escribir, no quiero escribir, no quiero escribir Para todos ustedes, mi gente, muchas gracias ¡Felicidades! ¡Felicidades! Miren, el aplauso no es para mí, esto no es lo de hoy Esto no es posible, espero lo de hoy Yo quiero ir a Panaméfica, ¿qué se escuchará? ¡Muchas gracias a mis audientes! en este evento tan significativo para los otros que estés aquí con nosotros y y y y y y y y